Cucu la France et tout le monde. Hoy día aprenderemos algunas frases o palabras para decir que no estamos de acuerdo. No estoy de acuerdo. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Para nada. Absolutamente pas. Qualquer cosa o tonterías. N'importe quoi. Para nada. Pas du tout. Pas du tout. No lo apruebo en absoluto. Je n'approuve pas du tout. Je n'approuve pas du tout. Te equivocas. Tu as peur. Tu as peur. Estas bromeando? Tu plaisantes? Tu plaisantes? Te burlas de mi? Tu te moques de moi? Tu te moques de moi? Me estás tomando el pelo? Tu te fiches de moi? Tu te fiches de moi? Jamais en la vida. Jamais de la vie. Jamais de la vie. No es verdad. No es verdad. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Entonces, no. Alors là, non. Alors là, non. Si también no estás de acuerdo con tu jefe ou alguien que no tienes confianza, pero muestras tu desacuerdo, tu puedes decir Je ne partage pas votre avis. Yo no comparto su opinión. Je ne partage pas votre avis. No tenemos la misma opinión. Nous n'avons pas la même opinión. Nous n'avons pas la même opinión. Me gustaría mostrar mi desacuerdo. Je voudrais exprimer mon désaccord. Je voudrais exprimer mon désaccord. Usted se equivoca. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Usted exagera. Vous exagérez. Vous exagérez. Y si también quieres decir yo tampoco, por ejemplo, alguien dice yo no estoy de acuerdo, y tú dices yo tampoco, en francés dirás moi non plus. Moi non plus. Muy bien, espero que estas palabras o expresiones te hayan ayudado. Existe otro video para decir que estás de acuerdo. Déjame en la parte de abajo tus comentarios y no te olvides hacer clic en j'aime, me gusta y comparte este video. Merci beaucoup, a très bientôt.